Buenas tardes a todo el país, saludo a Nelson López, Michael ya tu eres enemigo de Nelson López Nelson es mi jefe, real, mi jefe real Así es que, y al chaval, con él al chaval, que es parte de la empleomanía de Nelson López Señores, ahora si me ha dado miedo la República Dominicana, atención Moisés y los amigos del entretenimiento Ahora los asaltos y atracos son a discotecas, a drines y a colmadones en pleno apogeo Una banda armada acudió a una discoteca de la ciudad de Santiago Y ahí pistolas en manos, atracaron a todos los parroquianos que compartían en esa discoteca Ahí se armó una balacera e hirieron al seguridad de esa discoteca Allá en la ciudad de Santiago, se trata de Federico Neris Lara Resultó herido a tiros por los delincuentes que ya sus niveles de desafío con las autoridades Ya realmente llegan al colmo Usted sabe lo que es asaltar un autobús en marcha Asaltar un salón, un colmadón Y ahora penetrar armados a una discoteca Miren señores ¿Sabe qué Johnny? Me sorprende mucho el tema de que lo hayan hecho en una discoteca Porque las discotecas suelen tener seguridad Sí, también Johnny Me sorprende A menos que hayan estado confabulados Lubia 27 que se llama la discoteca de Santiago Lo que me ha sorprendido es que los dueños de discotecas que vinieron aquí en estos días Y que para que le abrieran, están callados Esta no es la primera discoteca, lo que pasa es que algunas no han reportado Que han sido víctimas de atracadores Miren, los asaltantes de hoy tienen saco y corbata y andan en jipetas Esos no son asaltantes, ni son ni que por ajuste de cuenta Porque esa discoteca asaltaba Se llevaron los celulares, las prendas preciosas y el dinero de todos los clientes que estaban compartiendo allí Quizás ellos lograron entrar pasando desapercibidos como quizás personas que iban al centro a consumir Se les montaron de una jipeta blanca O sea que pasaban como personas quizás normales Ustedes vieron lo que pasó en el colmadón de los mameyes Y lo que ha estado pasando en el país Lo cierto es que este gobierno va a tener que apretar la muñeca Este gobierno tiró el tiro en materia de seguridad Los delincuentes aquí ya no respetan lo que falta es que asalten el Palacio Nacional Que asalten el Congreso, la Suprema Corte Pero aquí todos los sectores han sido víctimas de los atracadores Pero te digo, te hago una pregunta a ti para que la contestes En este momento, señor Yone, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el programa que tiene el gobierno para vencer eso? Yo creo que toda esta ola de atraco forma parte de lo que se resiste a la reforma policial Cada vez que la Policía Nacional se habla de reforma Y se habla de algunas medidas Desde ahí comienza una ola delictiva Por eso, este gobierno tiene que reforzar la contrainteligencia Este gobierno debe tener un servicio de inteligencia a lo interno Así como están todas las llamadas grabadas Y todos los mensajes de WhatsApp grabados Así el propio gobierno, él mismo, tiene que investigarse Y tiene que estar atento Porque en este gobierno hay una conspiración interna Y esa conspiración tiene que ver con que hoy la República Dominicana vive Viva, ni siquiera en los 12 años Se ha vivido una inseguridad como se está viviendo ahora ¿Tú crees que el Presidente de la República debe de seguir contando con los servicios de Chu Vázquez? Tú, tú, Johnny Vázquez El problema no es Chu El problema no es Chu Chu ha estado haciendo un esfuerzo Está recorriendo el país Me gusta a mí, Dios mío Mira, un día de estos Los vamos a sacar en Parihuela Porque el 911 no sirve para nada Hay que preparar algo Como hizo Saldo Batón Tú sabes lo que hizo Saldo Batón en aduana Se puso mal a una empleada No había tiempo de llegar a una ambulancia Y él le dio la jipeta al chofer Para que la fueran a llevar Bien hecho Bien hecho Ese gesto me marcó a mí Del amigo Yayo Lobatón El director de aduana Un saludo para Yayo Y para su madre que es enferma con este segmento La madre de Yayo Lobatón Él me lo dijo La madre de Yayo De Yayo Ella está ahora Yayo es un buen tipo Sí, un muchacho bueno Y es de la gente de Luis De la gente honesta de este país El director de aduana Pues miren Los niveles de seguridad hay que enfrentarlos No es un problema de Chu Es un problema que la policía arrastra hace muchos años Lo que tenemos también que crear es condiciones a la policía nacional más allá Más allá de la vista Es decir Lamentablemente estamos viviendo momentos muy difíciles y muy comprometedores Señores Pues el Papa me vacila a mí El Papa Francesco Ustedes saben lo que acaba de decir este hombre Un mexicano Un mexicano Lo fueron a visitar Y uno de ellos le preguntó Su santidad Y cómo se siente del dolor de la rodilla Y el Papa dijo Yo lo que necesito es tequila Óyeme Mira este es un Papa que dice que los homosexuales van a la gloria Que Dios lo perdona Es un Papa de esa categoría Es un Papa atípico Entonces Él anda en esa Él anda en una silla de ruedas y con un batón Porque tiene problemas para caminar Pero oigan lo que dice el Papa Aquí hay gente que le tiene ni que miedo al alcohol Señores Jesucristo volvió agua vino En una boda que lo invitaron Tiraba y tiraba Cristo tiraba Cuando fueron a donde Jesús le dijeron Maestro Fueron a donde Doña María La mamá de Jesús Y le dijeron Bueno Nosotros no nos atrevemos a decirle al hombre La situación ¿Y cuál es la situación? Bueno como tú eres la madre de Jesús Explícale que se acabó el vino Y ella le dijo no hay problema Y fue a hablar con él Y Jesús dijo ¿Dónde están las tinajas? Y vayan a ver Y cuando aprobaron el agua que ellos tenían en la tinaja Dijo uno de los parroquianos Oye Es vino Que extraño Que siempre el mejor vino lo brindan alante Y este lo dejaron de último Pues ya se había acabado el vino Por lo tanto Yo no estoy Porque aquí hay una hipocresía Aquí se cree que el que se toma un trago Es un borrachón Eso no es verdad Eso no es verdad A mí me encanta una copa de vino Y más si tengo dos o tres mil billetes en los bolsillos Tengo una contentura Del carajo Si hay una femina cerca No Eso va después Porque eso es parte de la animación Pero lo que quiero decir es Que el Papa me vacila No pidió ni que una inyección Ni pidió un medicamento Pidió tequila Que eso es gasolina Hirviendo esa vaina Y el Papa quería un trago de tequila Que yo creo que el Papa Antes de irse debe venir a la República Dominicana O Haití Hacer una misa conjunta Es más yo fuera el Papa Francesco Y ojalá esto lo oigan en el Vaticano Papa Oficio una misa en Dajabón En la frontera En Dajabón En la frontera Para que haya Más comodidad con la comunidad haitiana Entonces Este es un Papa chulo El Papa Francesco No un Papa que nada más te habla de Jesús Y que te dice lo que es Y eso es importante El Papa ahí se apareció a Hipólito Mejía Que un día en inauguración dijo Cogió el wiki Y estaba en una fiesta No yo no me lo veo yo me lo hundo Lo he hecho en la carva O sea son personas que tienen una personalidad Miren El presidente de la República Luis Abinader Ha proclamado Que la reforma constitucional Él no la va a hacer aprobar Comprando legisladores Él dice que ese método Él no lo va a utilizar Y que él va a tratar De tocar la puerta De los líderes políticos Estoy hablando de Leónel Fernández Danilo Medina Y Miguel Vargas Abandonado Que son los que tienen Los votos que le hacen falta A Luis Abinader Para pasar la reforma constitucional ¿Dónde está el tranque? Que a la oposición Se le ha colado De que Quieren bajar Del 50 al 45% Y alguien planteó Hasta el 40% Y no es verdad Que Leónel Fernández Y el PLD Van a permitir eso Y por eso la reforma Mientras no haya garantía De que eso no va La oposición No le va a aprobar La reforma a Luis Abinader Entonces Luis En un periplo Para convencer A los legisladores Y a la sociedad De que esta es una reforma necesaria Ha descartado Ampliar El periodo presidencial Y ampliar otra vez De que tú puedas ser presidente Va de dos veces Como establece La actual constitución Pero Luis Abinader No ha convencido a nadie Todavía Todo lo contrario A medidas que pasan Los días Se nota una rivalidad Entre el presidente Abinader Y el expresidente Leónel Fernández Leónel Ha tenido una serie De críticas Contra el gobierno Por el manejo De la crisis Y Luis lo ha mandado A Google Entonces El presidente Le ha dicho a Luis Que chequee bien El Google Que lo chequee muy bien Tú sabes que Si hay una persona Vinculada a la tecnología Y a la modernidad Es Leónel Fernández Entonces Pero ese es un rebuque Ahora es que comienza A medida Yo digo Que en diciembre De este año El pleito Entre Leónel Fernández Y el gobierno Se va a poner Más tenso Por un asunto De que son los dos rivales Que van duros Para la elección Pero olvídate de lo demás Lo demás son chufla Y te lo he dicho Setecientas veces Yo solo pienso En lo que nos espera Johnny ¿El qué? Oh Esos enfrentamientos públicos A mí me encantan No lo que hacen Estos avivatos Dicen que un Dicen que un debate En televisión Eso es un disparate El que yo quiero Es el debate ¿Qué tú hiciste Y qué yo hice? Pero Oigan bien Atención A los líderes políticos No me vengan Con corrupción Incluido el PRM Ustedes no han salido Del poder Hay que esperar Que ustedes salgan Para medirlo Con la misma vara Que ustedes están Midiendo a otros Por lo tanto El gobierno De Luis Abinader Tiene que enfocarse En realizaciones El pueblo Quiere realizaciones Por eso Luis dice Yo necesito Cuatro años más Él no lo dice Pero tú y yo sabemos Que están articulando La reelección En el interior del país Y si no tiene Ningún Ninguna objeción Constitucional No Luis está habilitado Y además El PRM No puede inventar El PRM No puede inventar Su mejor activo Es Luis Abinader Por más la araca Que tú oyes hablando Luis Abinader Es el más activo Que tiene el PRM Y no se pueden equivocar Ahí si es verdad Que se entierran Si se ponen a inventar Ramón Alburquer Que por ejemplo ¿No te parece Que puede también Ramón Alburquer Que tiene la capacidad Y tiene Pero no tiene La fortaleza Ahora hay que ver El PRM Es el viejo PRD Es un partido Que conspira De manera interna Históricamente Y otra cosa El PRD Que es el PRM Siempre ha vendido La especie De cuatro años más Y se van Ese maleficio El PRM Tiene que revertirlo Y con esta gestión De Luis Abinader Tratar De convencer A los electores De por qué Hay que seguir con él Hasta el 2024 Por tanto Lo que él ha planteado De la reforma Dice que solamente Él lograría La reforma constitucional A través de un consenso Bueno Señores Miren Yo estoy feliz Con esta información Que ha dado El Departamento De Defensa De los Estados Unidos Han confirmado La existencia De los platillos Voladores Dice el Departamento De Defensa De los Estados Unidos Oigan esta Que tienen Cuatrocientas Documentaciones De que existen ya De que hay Seres En otro planeta Pero oigan Mira a Bibi A Bibi Oigan Oigan ahora No Ese se parece A Vertico Pero mira A Vertico Entonces Vertico Que es un tipo Inteligentísimo Vertico Oigan esto El Departamento De Defensa Dice que ya Tiene documentado Cuatrocientas pruebas Pero ríense ahora Acaba Érico Zapata La NASA De publicar una foto De un puente En Marte ¿Quién lo hizo? El puente En Marte Una Dos El presidente Mira Yo no sé Pongan el puente Pongan el puente Ojalá Y nuestro reportero En Estados Unidos Puedan ubicar Ey Mira Ojalá Érico Zapata Y en Estados Unidos Alguien pudiera Contactar a Barack Obama Barack Obama Acaba de revelar algo El dijo Si A mi me llevaron Las pruebas Pero yo no lo publiqué Porque era Era inquietar A la humanidad Dijo Barack Obama Pero lo dice Como los políticos Dominicanos Después que sale del poder Claro El duró Dos periodos Barack Obama Ahora lo revela Bueno Bueno Pero él Sustentó De no inquietar A la humanidad Que yo digo Que el mundo Hay que confirmar Si eso es verdad Los americanos Son capaces De lo que sea No Mira Los americanos Son capaces De lo que sea Ahora tú Como tú 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 ¿Quién tú crees Que hizo la torre La pirámide? ¿Quién la hicieron? Seres superiores Inteligencia superior ¿Y quién eran los egipcios? Hoy la humanidad En materia de obras Suntuosas Son los egipcios Yo tengo un Tengo la ventaja Que tengo una amiga Que se casó Hace dos años Con un egipcio Él está aquí Ellos le dicen El gran cabrón A Tutankamón Y él Habla el español Perfecto Duramos cinco horas Los otros días Tirando y hablando Tirando y hablando Y él contándome Tirando y hablando Oye Sin embargo Oye Ellos aman este lado del mundo Para los egipcios Esta parte del mundo Ellos lo La verdad que la pirámide Es un espectáculo No, no, no De la ingeniería Es de los lugares turísticos Más visitados del mundo Pero si Jesucristo existió Y ahí está la tumba Si los romanos Ahí está el coliseo Pero aquí La camita de Diego Y Cristóbal Colón Que está ahí Estamos diciendo Que nosotros somos parte De una generación posterior Por lo tanto Nosotros no somos los únicos Que estamos en el mundo Señores Miles de años atrás Y hacen esa pirámide ¿Tú crees que fueron seres Inferiores que nosotros? Es más Yo creo que esta humanidad No ha podido superar eso todavía La torre más alta del mundo Está en Dubái Que superó la torre gemela La torre más alta del mundo Y allá arriba Hay un médico dominicano Un médico dominicano Que es catedrático allá Y me dijo Que en esa torre En el último piso Tiene un mirador Y una piscina Un amigo tuyo Empresario Estuvo allá En unas navidades Y duró cerca de 20 días allá No me hagas decir el nombre Porque no puedo revelarlo Orando Tú más o menos Sabes quién es Sí Entonces ¿Qué es lo que procede ahora? Seguir los procesos El La grande potencia No hay nunca La NASA ¿Qué es la NASA? Hace uno En diciembre Conocí yo Un hombrecito Como Chimbala De la misma estatura Hasta se parece a Chimbala ¿Tú sabes lo que me dijo él? ¿Qué? A nosotros Nos dan Un mes de vacaciones Yo trabajo En un submarino Norteamericano Y Nosotros duramos 6 y 7 meses Debajo del agua ¿Tú sabes qué? Mira Vigilando Las aguas jurisdiccionales Del mundo Ellos ven ahí Todas las especies marinas Ahí Estoy hablando De una banda Que tiene más Que tiene más de 10 tamaños En el canal 5 En altura y profundidad Y él me contó eso Por lo tanto Estados Unidos La grande potencia O tú crees ¿Por qué tú crees Que Estados Unidos No se mete? Porque si se mete En lo de Ucrania De manera directa No se sabe Dónde va a parar el mundo Con las armas nucleares Si se arma una guerra mundial ¿Con quién tú crees Que se va a Corea del Norte? ¿Con quién? ¿A favor de quién? De Rusia China Al fondo ¿Con quién se va? Con Rusia Ucrania se quedaría Con Estados Unidos Y todos los aliados Y como están Altamente artillados Yo voy a ver Si traigo mañana Los lugares Donde Estados Unidos Tiene bases militares Que la gente no sabe Estados Unidos Tiene el mundo Minado de bases militares Y otras disfrazadas En Ucrania Hay media ciudad subterránea Y en Rusia también Ellos están preparados Porque ellos saben Que eso va a venir Alguna vez en el mundo Ojalá y no venga ahora Estamos a tri Como dicen en el campo Albol Desde una tercera guerra mundial Bueno Estaba por aquí Fausto Mata Fausto Mata Ha hecho públicas Sus aspiraciones Ha diputado Por el Distrito Nacional Por el Partido Revolucionario Moderno En serio En serio Si Yo creo que Mira A mi me consta Porque estoy muy cerca de el Lo caritativo Que es Fausto Mata Además Es una persona Que viene de abajo Y Y el ha logrado superarse Ha tenido esta plataforma Para Estamos hablando Que Fausto Mata Es El actor más importante De la República Dominicana Hoy día Es la persona Más buscada En la En la En la industria Cinematográfica Ese que ustedes ven ahí Fausto Mata Yo creo El de De la zona norte Del lado de los mercados Por ejemplo Del mercado nuevo De la avenida Duarte De esa zona Pues era que él vivía Se crió Nació y todo Yo creo que Los pobres también Necesitan tener Un representante Una vez De la sursa Dice Newton Que de la sursa Va a la sursa Aparte que Fausto No le ha hecho daño a nadie No Ha hecho mucho bien En la sursa Mira Ha arreglado casa Ha asistido A los estudiantes Con útiles escolares Eso es lo bueno No creo en el hombre Que no beba Y en la mujer Que no baile En serio Tú no Pero ¿Por qué tú no crees En el hombre Que no beba? Bueno Porque siempre Piven en papita Tengo una duda Personal Por eso te pregunto Mira el papa No pedió medicamentos Pidió tequila Si pero Pero dime Que puede pasar Con un hombre Que no bebe Bueno No nada Una duda No que son santos Los santos Los tiene Jesucristo Allá arriba Entonces Lo que te quiero decir Es que Fausto Mata Tiene una impronta En materia social Y aquí mismo En el canal Ha sido un padre Villini Con alguna gente Que viene aquí Con problemas Y él los ayuda Yo creo en eso Dios lo dice Compartir con el prójimo Querer al prójimo Y desde una diputación Yo creo que Él pudiera seguir ayudando Mira Alianza País Y opción democrática De Guillermo Moreno Y de Minuta Bares Mirabal Cada vez son menos ¿Por qué este desprendimiento? No se sabe por qué Si Desde el principio de año El partido de Guillermo Moreno Ha tenido renuncias masivas En algunos lugares Guillermo Moreno En estos días habló Justificó Porque ellos se fueron Ellos los que se fueron Dice que por el mal manejo Por las decisiones arbitrarias Y se habla hasta De problema económico Yo creo que Tanto Minú Como Guillermo Moreno Son dos personas honradas Obviamente Son personas honradas Y que dignifican La política dominicana ¿Qué es lo que le ha faltado A un liderazgo alternativo? Poder El pueblo Lo apoya Y lo respeta El pueblo Reconoce Lo apoya Y lo respeta Pero electoralmente No vota por ellos Y esa es una gran paradoja De nuestra sociedad Michael Miguel Muy bueno Debió ser alcalde De la capital Pero Michael Miguel No está en el festival De dádivas Es ahí Entonces Ese es un problema Por ahí Que tiene la sociedad dominicana Que el que no da No es bueno El hombre que no da No es bueno Ahora una pregunta Johnny ¿Tú piensas que El pueblo vota Tomando en cuenta Más que el candidato Al partido? Bueno A veces si El señor Que está a mi derecha Siempre lo voy a En el día que él no está Yo no hablo de él No me gusta Cuando él no está Yo digo Que perdimos Una voz En el congreso Por lo siguiente El día Que yo sea política No pierdo una El día que yo me meto En un partido No voy a perder nunca ¿Tú sabes por qué Michael? Nosotros te necesitamos Aquí donde tú estás Y todo lo que tú haces Pero en el congreso también Y yo le he dicho Y ahí está Erico Que es el regidor Más viejo De la sala Capitular Miguel Ángel Velázquez Maynardi Diputado Reformista Oye En la segunda ola De Balaguer 86-90 Miguel Ángel Velázquez Maynardi Fue a Cuba Oye Un periodista De larga data Veterano Fue a Cuba A conocer El sistema Cubano Y de allá trajo Un saco de libros Igual que tú Y en el aeropuerto Lo detuvieron El DNI Y le incautó Su libro Declaró una huelga De hambre Para que le devolvieran Su libro Se lo dijeron a Joaquín Balaguer Y dos o tres días Después le devolvieron Los libros Se quedó callado Fue al Congreso Y se declaró Independiente Uno Atiendan ahora Hoy no tenemos Rocas En la República Dominicana Porque Miguel Ángel Velázquez Maynardi Siendo un solo Diputado Convenció a ese Congreso Y le dijo Señores No podemos Aceptar el lodo Coacal De Puerto Rico Que eran incluso Efectos radiactivos De la base De Vieques Ese solo Diputado Por lo tanto Yo creo que tú Allí Y tienes tiempo Todavía Quedan dos años Deja de arrear El burro Espérate Tiene dos años Hábiles Y estoy seguro Que el PRM O cualquier partido De los tres mayoritarios Mira Con solo inscribirte Te puedes sentar Porque tú Serías diputado Nacional Y sería electo Por los votos Que saca el partido Como está Camacho Ahí Y como están Otros tantos Entonces la voz De Michael Miguel Estaría excelente En la Cámara De Diputados ¿Sabes qué? Finalmente Y poniéndome Un poquito serio Partiendo De lo que ha pasado En el Congreso Nacional De que mucha gente buena Va y sale Por la puerta De atrás Ahí está Horacio En viejito este Muy bueno Por cierto José Horacio Patinando Porque el Congreso Es un colectivo De fuerzas Que te ahoga Que te ahoga Miguel Ángel Velázquez Salió bien Pero el que se mete En ese Congreso Y después que salió Sin proyecto Lo hacen Lo que ha hecho Miguel Ángel Velázquez Es increíble En el sector periodístico Así es Pepín Corripio Lo nombró ¿Tú sabes qué? Coordinador De los periódicos Hoy y el Nacional No existía todavía El día En la época dura Termino con el tema Ya finalmente Ve por qué La historia Nos da la razón Hoy Estados Unidos Le levanta las sanciones A Cuba Y a Venezuela Hoy Verdad El presidente Biden Esas sanciones Habían sido Eliminadas Por Impuestas Por Donald Trump Por Donald Trump Ahora van En Cuba Vuelos directos A Cuba Y El envío De remesas Y en el caso De Venezuela Venezuela Que ha tomado Una capacidad Increíble Maduro Le han dicho Existe la posibilidad De que Empresarios Norteamericanos Sean también Parte de PDVSA Johnny Vázquez Concluye su trabajo Aquí en De Extremo Extremo Y Violeta Ramírez La profesional La mujer encantadora Resalta Su patrocinador Gracias a nuestros amigos De Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral En Orto Implante Te brindamos Esa seguridad De una sonrisa Perfecta y renovada Con más de 20 años De experiencia En odontología Estamos ubicados En la avenida Enriquillo Autopista San Isidro Y jardines Metropolitanos En Santiago Por tu implante Atrévete a lucir Esa sonrisa Que siempre Has deseado Las sombras Estas sonrisa Las sombras Unas En�ante Las sombras Gracias por ver el video.